¿Qué es la empresa de Freninport? Freninport es una empresa con más de 45 años en el mercado ecuatoriano. Contamos con soluciones de indumentaria de seguridad industrial para el sector minero, petrolero, bomberil y empresarial. Además, tenemos una línea de negocio para proyectos de alturas. Y somos representantes exclusivos de la marca MSA. Por ende, contamos con la certificación que cumple con las normativas internacionales de seguridad. Implementamos un proyecto de líneas de vida y seguridad en alturas en una de las empresas industriales más importantes del Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!